Efectivos del GAULA de la Policía Nacional, tras varios meses de labor de inteligencia e investigación, en el marco del Plan Operacional San Pedro Claver, lograron la captura y desarticulación del Grupo Delincuencial Común Organizado, Los de la M, dedicados a la extorsión de empresas contratistas de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Donde se afectó la estructura Los de la M, los cuales estaban dedicados a la extorsión de empresas contratistas en la región del Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Fueron capturados cuatro personas. Estas personas abordaban a los administradores, gerentes de estas empresas, les solicitaban o les pedían dinero para dejarlos trabajar en su efecto, si no cumplían esos requerimientos o hacían atentados con armas de fuego, explosivos, o en su efecto también podían atentar contra la vida de ellos mismos. También promovían diferentes manifestaciones en algunos sitios para bloquear la labor que se realiza a diario por parte de estas empresas. Fue así como un trabajo juicioso por parte de los investigadores del GAULA. Se pudieron oficializar cuatro personas, los cuales ya fueron dejados a disposición de la Fiscalía y están en buen recaudo. Estas personas eran los presuntos responsables de recolectar información de las víctimas y recibir el pago de las exigencias económicas a empresas del Gremio Minero Energético que oscilaban entre los 80 y 100 millones de pesos mensuales. Gracias. 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 Gracias.